Gracias, señora Brenda Flor. Consulto a la legisladora Brenda Flor si tenemos el texto, haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente pedir al secretario general, se actualice el nombre del secretario general de Ciencia y Tecnología, y así como también en el punto 3, en donde dice exhortar a las autoridades del sistema de educación. Únicamente eso, señor presidente. Muchas gracias.